Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Gracias. Buenas tardes, Sani. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana. ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy contenta de tener esta oportunidad de estar de nuevo con todos ustedes y poder compartir esta hora para aprender un poquito más de cómo convivir con los demás y de construir esa confianza en nosotros mismos. Exactamente. Estamos haciendo algunas pruebas de streaming, por eso de repente ya nos vieron, ya vi que está en un lado o en otro. Estamos justo haciendo esas pruebas y por eso estamos, pues nos demoramos un poquito. Pero bueno, vamos a empezar a hablar y ya la próxima será desde otra aplicación. Vamos a hablar de este tema que me parece súper importante porque va a marcar definitivamente hacia dónde vamos, ¿no? Va a marcar el tema es creer en ti y creo que todos queremos creer en nosotros, pero de repente no sabemos cómo, cómo obtener esa confianza, cómo desarrollarla, dónde se compra, dónde se obtiene, qué se hace para poder realmente confiar en uno mismo. Porque yo he visto gente de 30, 40 años que parecieran, ¿no? Muy, que confían en sí mismos, pero en el último punto, no, no están realmente confiando en ellos mismos, sino más bien están actuando con lo que van sintiendo, ¿no? Y entonces, y a veces con muchos miedos y mucha inseguridad van tomando las decisiones en su vida. Entonces vamos a hablar de esta cuestión. Te invitamos a que le des like a nuestra página de Facebook del arte de ser padres y también en Instagram estamos como el arte de ser padres, el arte punto de ser padres y lo vas a ver también en nuestras redes sociales. Entonces vamos a empezar con este tema, Manny. Fíjate, Mariana, qué importante es poder analizar cómo hemos sido siguiendo nuestro sistema de creencias, porque eso es lo que más forma como nosotros en un momento dado construimos nuestra relación con los demás y nuestra autoestima, ¿sí? Y como papás, vale la pena también analizar en qué nos enfocamos en esos mensajes que le mandamos a nuestros hijos. ¿Haz de cuenta si nos enfocamos en poder ayudarlos a descubrir todo su potencial o nos enfocamos en hacerles notar todos sus errores y darnos cuenta cómo eso puede marcar también su sistema de creencias y su autoestima? Es que creo que es súper importante primero hacer una pausa en la vida, que esto de verdad debería venir antes incluso que la lectoescritura, ¿no? y poder entender la filosofía. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué filosofía tiene mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para esta vida? Y creo que eso marcaría mucho, ahora sí, qué tipo de pensamientos necesito tener o qué tipo de pensamientos le quiero inculcar a mi hijo, ¿no? Pero parece que esa filosofía está ahí bien construida pero invisible y se ha pasado de generación en generación, ¿no? Incluso es algo muy interesante que de repente vemos que nuestra mente está condicionada a vivir en un mundo de escasez, ¿no? Creemos que no se puede lograr todo, estamos en una gran situación o gran problema y no estamos realmente llevando una situación de una competencia, sino de una rivalidad. Y esta palabra cuando escucho rivalidad me suena mucho como a las mujeres, ¿no? Y entonces cuando somos rivales de repente pues entonces ya hay mucha envidia, ya hay mucho miedo, ya hay mucha inseguridad y entonces desde ahí, ¿no? Yo me imagino desde la parte de entender que como hijo tienes un lugar único y ese no te lo puede quitar tu hermano, ni tu hermana, ni tu hermanito, ni tu hermanote, o sea como esa parte. Yo creo que de ahí va a empezar a cimentarse la confianza, ¿no? Porque entonces te das cuenta que no, que no es que tengas que ser rival de tu hermano, sino va cambiando esta parte y va cambiando la sensación de que para todos hay, ¿no? Sí, y al mismo tiempo también como construir ese filtro que le podamos poner a todo eso que percibimos del ambiente o que nos dicen los demás o los mensajes que nos mandan muchas veces de manera no verbal. Y de manera verbal también la forma como los interpretamos, lo que nos va a ayudar a darnos cuenta que esos mensajes pueden impactar en nosotros de manera positiva o de manera negativa en la vida, ¿no? Exactamente. Y mira, vamos a empezar con un ejercicio. Me gustaría que si estás ahí, tú nos estás escuchando, primero nos saludes, sabes que nos encanta. Claudia, Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos escribe Claudia, Marta, Marta Rizo, buenas tardes, buen día, Jormín Sánchez, muchas gracias por estar viéndonos y por contactarse por nosotros porque de verdad que los sentimos cerquitas. Entonces, si puedes, ve, busca una hoja, una pluma, un lápiz, lo que sea. Si no, abre las notas en tu celular, si estás en tu celular, y si no, recuérdalo para hacerlo a ratito. Es un ejercicio que nos va a ayudar un poco a entender exactamente algunas preguntas y que nos va a ayudar a poder entender en qué estamos, ¿no? Entonces, yo te llevaría a estas preguntas. Cuando vas a tomar una decisión, ¿lo haces basándote en tus criterios o siempre tienes que estar hablándole a alguien para preguntarle si estás bien, si esa decisión es la mejor? Esta sería una de las preguntas. La otra es, si en tu infancia o en tu adolescencia, ante los retos a los que te enfrentaste, creías en tus posibilidades, ¿no? Y te lanzabas a conseguirlos, o más bien te paralizabas de miedo y de inseguridad. Y en el momento actual, hoy, si te defines como una persona segura o insegura, con confianza o desconfías de ti todo el tiempo, con una autoestima alta o baja, y ok, ahí viene lo más importante. Lo más importante es que vas a hacer una tabla con dos columnas. Y primero vas a llenar la primera columna, toda esa primera. Y vas a preguntarte, ¿qué piensan, qué crees que piensan los demás sobre ti? Y quiero que llenes esa columna. ¿Crees que, creen que eres una persona segura o creen que eres una persona influenciable, manipulable? ¿Eres valiente o tienes miedo a muchas cosas? ¿Qué crees que piensan ellos? ¿Eres perseverante o siempre dejas las cosas a la mitad? ¿Eres una persona que siempre está alegre o que siempre está triste, con buen humor o con cierta amargura? ¿No? Entonces, primero vas a llenar esta columna, ¿qué crees que piensan los demás sobre ti? Y después vas a llenar la otra columna de ¿qué piensas tú sobre ti misma? Y creo que de ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Recuerdo mucho un amigo que un día me dijo, Mariana, los demás ven lo que yo quiero que vean. ¿Qué quiere decir? Los demás no veían lo que realmente era él, sino lo que él, la información que él manejaba, porque él estaba controlando todo eso. Entonces, es importante porque muchas veces nuestra expectativa, esto de que lo que creo que los demás piensan de mí, tiene que, eso a veces es lo que nos mueve y lo que creemos que nos va a dar la confianza, ¿no? Yo recuerdo una paciente que me decía, Mariana, es que ya casi estoy lista para poner mi foto de bikini en las redes sociales. Es que eso quiere decir que ya confío en mí. Ok. Y le decía, ¿qué estás esperando con esa foto? Quiere decir que ya confías en ti o que necesitas todos esos likes, ajá, para confiar en ti. ¿Y qué pasa si no te los dan? ¿Y qué pasa si no es como esperaba? ¿La confianza en sí se destruye? ¿No? Entonces, este es un pequeño ejercicio para darnos cuenta sobre qué imagen estamos construyendo nuestra confianza, ¿no? Y también darnos cuenta si de alguna manera nos movemos en relación a las expectativas que la gente ha puesto en nosotros mismos y quién maneja nuestra vida. Si la estamos manejando nosotros mismos o si la están manejando el que dirán las expectativas que hemos escuchado de los demás o nuestros mismos miedos impiden que nosotros nos atrevemos a lograr o a construir el tipo de vida que queremos. Claro, claro. Y es que yo creo que parte que desde mamá, desde que empieza, llega un niño a este mundo, no nos preguntamos, pues vamos a conocer su personalidad. Vamos a conocerlo, o sea, como si nos tocara, ¿no? Como si este primer año fuera de conocerlo. Pero no es así. Desde que nace, ya él tiene que ser de una manera, según lo que de repente nosotros pensamos, ¿no? Entonces, ya él tiene que tomar bibi o ya él tiene que no tomar bibi. Ya él tiene que caminar más rápido o él ya tiene que lograr. O sea, hay ciertas cosas que de repente como papás todo el tiempo estamos como buscando que cumpla esos estándares de lo que hay afuera y no nos damos tiempo para más bien conocerlo, ¿no? Y esto que hablábamos de estas preguntas me llevaron a como mamás como en la adolescencia. ¿Qué es lo primero que a veces les decimos a nuestros adolescentes? Les decimos como, como esos amigos son mala influencia para ti, ¿no? Y desde ahí, ¿qué mensaje estamos mandando a nuestro adolescente? Tú no sabes decidir, tú no puedes decidir. Tengo todo, yo tengo que ser la que decide por ti, ¿no? Se vuelve muy complejo, Mariana, porque de alguna manera nuestros miedos nos están haciendo el adelantarnos para decirles a esos hijos, oye, estos amigos que tienen no me gustan. Por otra parte, nuestra intuición y por otra parte la falta de experiencia de nuestros adolescentes. Ajá, que sin darse cuenta también pueden estar, este, de alguna manera dejándose llevar por ambientes que no les están ayudando mucho. Claro que es muy importante analizar esos mensajes que dices tú, que de manera indirecta se los estamos mandando. Pero yo creo que también nosotros como papás muchas veces nos dejamos llevar por esos miedos. Porque a veces queremos que no se equivoquen, ¿no? En ese sentido, queremos que no se equivoquen y entonces justo por eso no permitimos esto. Y más allá de esto también tiene que ver con la comunicación, porque a mí me parece importante cuando decimos eso es mala influencia para ti, entonces yo asumo que todo lo que ellos hagan lo vas a hacer tú. Pero cuando empezamos a platicar desde otra manera de conocer tu criterio, ya no, ya no nada más lo que veo, ¿no? Sino lo que piensas sobre, entonces puedo tener un panorama un poquito más amplio y entonces te estoy dando la capacidad de decisión que te corresponde. Entonces, bueno, esto me parece que esto es un ejercicio que te va a dar mucha luz en cuanto a qué tengo que trabajar. Porque tal vez puedo decir, los demás piensan que soy graciosa y chistosísima y en el fondo yo no siento que soy así. Lo hago para que los demás lo vean, ¿no? O los demás piensan que soy súper segura de mí misma y yo no me siento así. Entonces, eso nos va a dar un poquito de esto, ¿no? Pero la verdad es que vemos que quien no confía en sí mismo no puede ser feliz, es un hecho. Porque confiar en ti tiene que ver con dos cosas, ¿no? Por una parte con amor propio y por otra parte con la sensación de esta capacidad para la vida. Justamente, fíjate, la semana pasada estaba platicando, estaba con una muchacha y entonces hice un ejercicio que pusiera miedo, ¿no? Y todo lo que se le viniera de asociación de palabras. Y entonces lo que se le vino era impresionante, ¿no? Porque era todo, era familia, trabajo, tener, no tener, todo. Pero eran una serie de palabras que englobaba todo y yo le reflejaba esta parte de decir, ¿te das cuenta que tú tienes miedo a todo, a la vida en sí? Ajá. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta de esto? De que no nos sentimos capaces para afrontar los retos de la vida. Sí, y por otro lado también, Mariana, tenemos que ver qué dimensión le estamos dando a ese miedo, ¿no? Y pensar si ese miedo que estás sintiendo te va a llevar a la muerte. Y entonces dices, no, este miedo que estoy sintiendo en esta área no me va a llevar a la muerte. Entonces, ¿por qué sientes tanto miedo? Haz de cuenta, tú misma le estás dando fuerza a ese miedo y estás de alguna manera construyendo obstáculos que te permitan enfrentar ciertos retos o que te permitan relacionarte con tal persona, porque siempre estás buscándolos como no, o todo lo que puede salir mal, ¿no? Exactamente, y eso es muy interesante porque justo hablábamos la semana pasada de esto. Tenemos que entender que tenemos un cerebro primitivo que lo ve como te vas a morir, ¿no? Entonces, claro que los miedos, los retos de la vida es como, no, te vas a morir. Entonces, hay que enseñarle, hay que hacernos conscientes que gracias a Dios tenemos razón, ¿no? Y podemos darnos cuenta y cambiar nuestros pensamientos y tenemos que entender que hay cosas que no nos van a llevar a morir, sino que lo tenemos que enfrentar con valentía. Pero también digo, ¿en qué momento de la vida te enseñan qué es la valentía? ¿Y qué significa ser valiente? Porque yo creo que no, yo no tomé esa clase, ¿no? Tomé matemáticas, hasta griego llegué a tomar etimologías, pero nunca tomé la de la valentía, la de conocerme, porque para creer en ti lo primero que tienes que hacer es conocerte. Y creer en ti te va a dar paz, satisfacción interior, coherencia en tu vida, alegría, ¿no? Lo que es un poquito tiene que ver con la plenitud. Entonces, tenemos que entender por qué es tan importante. Fíjate, nos escriben, nos siguen saludando. Buenos días a todas las personas desde Apodaca, Nuevo León. Juanita, muchas gracias. Desde María Cruz, desde... Ahí no nos dice dónde, pero desde Nueva York. Ah, sí, desde Nueva York. Cristina Godínez, hola, ¿cómo están? Y Mario, también, muchos saludos. Desde Los Ángeles, California. Bueno, todos por aquí están, ahora sí, alrededor del mundo. Eso me encanta de esta conexión que tenemos ahorita, que no nada más es local ni nacional, sino puede ser mundial. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que partir de qué. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué pensamientos, como tú le decías? ¿Qué creencias? ¿Cuál de estas nos han hecho no poder confiar en nosotros? ¿No? Donde podamos revisar si las tengo en mi banco, ahí guardadas o en mi mochila, para que si las tengo, entonces empezar a desecharlas y ver qué nuevos hábitos de pensamiento voy a ingresar a mi mente para poder realmente lograr creer en nosotros. ¿Cuáles crees que son? ¿O cuáles, por ejemplo, tú podrías compartir, Ania, alguna que a ti personalmente te hizo que fuera difícil confiar en ti? Sí, Mariana, fíjate, recuerdo que en una ocasión alguien me comentó que yo no era muy buena para el dibujo. Y entonces me lo creí y eso me hizo privarme de atreverme a hacer muchas cosas en relación a poder trazar, a poder trazar líneas, a poder hacer un dibujo. Y cada vez que tenía que hacer un dibujo se me venía ese pensamiento a mi mente de no voy a poder porque yo no soy buena para esto, ¿no? Y fíjate, si lo vemos un poquito más atrás, esto tiene que ver con que no cuestionaste, ¿no? O sea, en ti, de ti hacia ti, en que te enseñaron a respetar a la autoridad y entonces todo lo que decía la autoridad era una verdad absoluta. Entonces, qué importante esto, estos paradigmas que están, yo recuerdo que yo siempre he dicho, yo me di cuenta de las capacidades pues intelectuales que tengo, de las bondades que me regalaron, ¿no? Al momento que me hicieron y Dios me constituyó, después de la universidad, en la universidad, ¿por qué? Porque el método pedagógico no me dejaba ver eso, no me dejaba darme cuenta de las capacidades que tenía. Entonces, cómo pensar esto va cerrándonos las posibilidades, ¿no? Y va creando pensamientos de para qué sirves, así aunque se escuche feo, ¿no? Para eso no sirves. Entonces, me gustaría que nos comentaran qué cosas ustedes que nos están escuchando desde todos, cuáles han sido sus creencias que los han limitado, ¿no? A veces, por ejemplo, una de ellas puede ser pensar demasiado en lo que hicimos mal. ¿Cuánto piensas en lo que hiciste mal? ¿Cuánto tiempo le dedicas? O sea, ya cometiste un error. ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Y darnos cuenta, Mariana, de alguna manera que la mente no distingue entre presente, pasado y futuro. Entonces, muchas veces nos quedamos anclados en una situación que no salió como nosotros esperábamos, o que de alguna manera se salió de nuestras manos, o la pérdida de un trabajo, algún problema con algún familiar, y nos quedamos anclados ahí y no lo soltamos. Y pasa un mes, pasan dos meses, puede pasar seis meses, un año, y seguimos anclados ahí, ¿no? Entonces, qué importante es, de alguna manera, el poder darle su justa dimensión a las situaciones, trabajarlas y curar esas heridas para poder seguir adelante, ¿no? Exactamente. Fíjate, eso, a veces, estas heridas son las que también reafirman, ¿no? Los pensamientos. Por ejemplo, otra es recriminarnos y traer a la memoria cosas que ya pasaron, ¿no? Y esto, no sé, yo creo que lo hacemos todo mundo, ¿no? De que abrimos el baúl de los recuerdos y ahí están acomodados por día, hora, situación, ¿no? Color, y entonces lo sacamos como si no nos acordamos de nada más, más que no nos acordamos de la fecha, de cuándo es el cumpleaños de nuestro amigo, pero eso lo tenemos bien presente. Y entonces no lo soltamos y no se va borrando, sino que está ahí. Entonces, esto también es una de esas creencias que nos detienen y no nos dejan avanzar. Otro es aceptar las responsabilidades que los demás nos dan de las cosas que les pasan, ¿no? Y esto a mí, o sea, a mí me pasa. A mí me pasa que, no sé, en mi mente justo estoy trabajando con esto, pero hay algo que en el momento que algo pasa malo, lo que sea, mi mente inmediatamente busca un culpable. Busca un culpable. Es impresionante. Entonces, justo cuando es una situación de mucha frustración, mi mente está buscando un culpable. Y entonces, ¿a quién? ¿A quién le voy a reclamar? Como, no puedo con la tolerancia y la frustración, entonces, ¿a quién le voy a reclamar? Y esto es una, justo una creencia limitante, porque creo que de esa manera me voy a sentir mucho más tranquila. Eso es, creo, lo que está atrás de eso. Cuando no, ni siquiera eso. Más bien es aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Y por otro lado, reconocer nuestros errores, porque cuando no reconocemos nuestros errores, difícilmente vamos a poder conocernos más y difícilmente vamos a poder avanzar. Si estamos buscando siempre un culpable, vamos a dejar de ver qué fue lo que falló en nosotros. Exactamente. Y también sufrir por lo que ya no tiene solución. Yo creo que esto también es algo que nos pasa continuamente. Sufrimos por lo que ya no tiene solución. Incluso hay una parte del duelo que es como una negociación inconsciente que es como que repites las cosas que pasaron a ver si pudieras cambiarlas, ¿no? Cuando no hay esta opción. Entonces, hay que aprender a soltar. Esto nos va a ayudar. Pero, ¿qué hábitos, Ani, nos pueden servir? Fíjate, nos dicen, la mayor parte del tiempo pienso que todo lo que hice mal y pienso lo malo del pasado, ¿no? Esta tendencia como a la negatividad. Seguramente vas a voltear a ver a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y te vas a dar cuenta que es muy parecido, ¿no? Que hay familias optimistas o hay familias más negativas, ¿no? Donde se habla de lo malo, donde se critica, donde... Entonces, esto es algo muy importante. Bueno, como tú decías, lo primero es asumir que podemos equivocarnos. Es más, asumir que eso está dentro de la vida. Entonces, no tenemos que lograr que el niño sea perfecto. Tenemos que dejar y permitir que se equivoque. Se equivocó, perfecto, perfecto. Pero, ¿cómo lo vemos a veces? Se equivocó, ching. Ya me hablaron de la escuela, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a decir? Así es. Y darnos cuenta también, Mariana, que venimos a aprender, ¿sí? Si estamos con esta actitud abierta de querer aprender de todo lo que nos pasa, va a ser más fácil para nosotros enfrentar las situaciones difíciles y darnos cuenta que esas situaciones difíciles muchas veces nos ayudan a aprender y a encontrar esa persona que nos puede abrir los ojos de situaciones que no hemos podido ver. Bien dice por ahí ese refrán hindú que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Yo recuerdo una vivencia que tuve en una conferencia de un colombiano que vino a darnos un curso y recuerdo que marcó mi vida, ¿no? Este señor que le llaman Papa Jaime. Porque esa conferencia que nos dio fue el momento en donde a mí me hizo aterrizar muchas cosas. Entonces, yo te invito a que puedas darte cuenta que tal vez han pasado muchas cosas delante de ti y no has podido ver todo lo que la vida te está enseñando. Claro, claro. Fíjate, otra parte es asumir que va a haber cosas que no vamos a poder hacer. Ajá. Y yo siempre les digo, a ver, imagínate, si yo me pongo a entrenar más horas que Michael Phelps, este nadador, imagínate que yo pongo todo mi esfuerzo y entreno más horas que él, el doble, todos los días. Voy a nadar como él. Y entonces, por más que yo entrene, no. ¿Por qué? Porque yo tengo unos brazos de cierta distancia y él los tiene del doble. Entonces, quiere decir que siempre en la vida vamos a encontrar personas que puedan hacerlas mejor que nosotros. Y vamos a, el otro día lo estaba diciendo a mi hijo. Hijo, hay personas que cantan porque cantan muy bonito y hay personas que cantan porque les gusta cantar. Yo soy de las que les gusta cantar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que darnos cuenta que no todo lo vamos a hacer perfecto o lo vamos a tener que hacer de la mejor manera. Si no, va a haber cosas que no están dentro de nuestras bondades, por así decirlo, talentos, pero no significa que no las podamos hacer, como el dibujar, ¿no? Como lo que nos decías. Así es. Y fíjate que ante el adelanto científico que estamos viviendo y la tecnología, muchas veces nos ha llegado a pasar, ya cuando tenemos cierta edad, que nosotros ya no podemos cambiar. Claro, claro. Y yo creo que nunca es tarde para hacer cambios, nunca es tarde para seguir aprendiendo y nunca hay que perder esa esperanza. Exactamente. Tenemos que reprogramarnos, quitarnos esas barreras. También lo más difícil, otro de las cosas que nos va a ayudar a creer en nosotros mismos, es animarnos a nosotros mismos cuando las cosas van mal, ¿no? No entramos tampoco a la clase de cheerleader personal. ¿Cómo hacerle? Entramos a la de maléfica, ¿no? A la de regañarnos. A eso sí entramos. Y entonces cuando hacemos algo mal, no puede ser. Yo siempre les digo, el día que te pegas, ¿qué pasa? Dices, au, 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 o dices, no puedes ser, soy un tonto. Porque lo que digas es justo el diálogo interno y es la creencia que estás teniendo. Entonces, esto es algo básico. Darnos cuenta, animarnos. Cuando nos equivocamos, decir, no pasa nada, no pasa nada, todos nos equivocamos, vamos. Como yo les digo a los muchachos, imagínense, los muchachos a los 14, 16 años van a tener que ir a decirle a alguien que si quiere bailar conmigo, quieres bailar conmigo, y les van a tener que decir, no, muchas veces les van a decir, no, gracias, me duelen los pies, no, gracias, los van a ver con cara de, vete de aquí, ¿no? Entonces, siempre yo les digo, ok, ¿cuántas necesitas, cuántas novias? Una, ¿verdad? Ok, entonces piensa que 35 te van a decir que no, pero con la que 36 que te diga que sí, es suficiente. Y entonces, ¿cómo vivimos los rechazos? ¿Cómo vivimos nuestras equivocaciones? ¿Qué nos decimos cuando nos equivocamos? Hay que aprender a animarnos cuando nos equivocamos. Y eso va a ser la diferencia. Cada vez va a ser más fácil hacerlo, porque no es algo sencillo, pero cada vez va a ser más fácil hasta que lo logremos. Así es, Mariana. Y darnos cuenta también cómo estamos percibiendo la realidad, ¿sí? Y enfocarnos en transformarla. Porque no porque tú estés percibiendo las cosas de esa manera, las cosas van a ser así. Por eso es muy importante también cuestionarnos todo lo que nos pasa. Claro, claro. Fíjate, confiar en nuestras propias posibilidades. Yo siempre le digo, a ver, dime algo que has hecho, que le ha puesto todas, así todas tus ganas en toda tu vida y no te ha salido. Todas. Y todo el mundo me dice, no, nada. Porque nunca realmente, o sea, me he dado por vencido mucho antes de ponerle todas mis fuerzas. Entonces, hay que confiar en nuestras posibilidades. Está justo la historia de este niño que quería, de nueve años creo, que quería hacer un pozo en África, ¿no? Y lo logró. Entonces, imagínate esa experiencia de a esos nueve años, entre nueve y doce años. Ryan se llamaba, se llama, que vivió que a esa edad supo que podía hacer lo que quería, lo que deseaba, que lo podía lograr. Entonces, yo creo que eso te abre totalmente el panorama, ¿no? Así es, qué importante es eso y que muchas veces nos enfocamos más bien en todo lo que no podemos lograr, ¿no? Estamos viendo, pues, la lista de nuestras inseguridades y comentaban en una conferencia y decían, a ver, analiza cuando tú tienes que cumplir un reto, como por ejemplo, ir a solicitar un trabajo, ¿no? Y tú me dices, es que me da muchísimo miedo porque qué tal si no me lo dan. Y te diré, ¿cuántas gentes estaban ahí haciendo la entrevista? Como veinte personas. Las veinte personas estaban sintiendo lo mismo que tú. Claro, claro. Pero lo más importante fue lo que tú pudiste proyectar en esa entrevista que tuviste de trabajo, ¿no? Entonces, qué tanto controlas tus nervios, qué tanta fuerza le das a esas inseguridades y qué tanto te enfocas en esas posibilidades o en esas creencias que tienes positivas para que las puedas transmitir a los demás. Claro, claro. Es aceptar nuestros errores, entender que los fracasos no son fracasos. Simplemente es el camino, ese camino hasta ahí se terminó y hay que encontrar otro nuevo camino, ¿no? Esto es importante. Aprender a manejar nuestros estados emocionales porque, como les decía, en mi propia frustración, pues, entonces se te genera problemas con los demás, ¿no? O no consuelas a tus hijos como deberías. O sea, hay situaciones, claro, estas son, o sea, como de entraña, ¿no? Es difícil, pero hay que estar conscientes para hacerlo. Saludos, nos escriben por aquí, saludos para Cristi, de verdad, Cristi Godínez de García, una mamá que siempre está enfocada en, pues, darle a sus hijos y trabajar y para poder darles lo mejor emocionalmente y físicamente. Y aquí tenemos un caso que me parece muy interesante comentar. Dice, mis padres me abandonaron desde bebé y crecí con tíos. Las mamás de mis amigas decían que yo no era buena amistad para mis amigas. Hasta hoy que tengo 43, por más que yo trato de ser una buena amiga, no lo logro. El 80% de mis amistades me dejan de hablar y no me dan ninguna explicación cuando les pregunto. Ya no sé qué hago, Mar, ¿no? Este me parece algo muy importante porque va así que creo que a todos nos va a servir escucharlo. Porque creo que a veces podemos hacer como si confiáramos en nosotros, pero eso no significa que confiemos. Yo pienso que, y si lo vemos desde el ámbito que platicábamos hace un programa, neurológicamente a las personas les gusta estar con personas seguras. ¿Por qué? Porque así garantizan como su propia seguridad, ¿no? Yo les decía, imagínate, ¿qué sientes cuando estás con una persona que no te sigue la plática? Que le dices, hola, ¿cómo estás? Qué bonito el clima. Y te dice, bien, ¿qué sientes? Pues de alguna manera estás como queriendo ver cómo resolver esa situación y sientes cierta incomodidad como que de alguna manera dices, a ver, aquí como que algo no está funcionando, ¿no? Exactamente. Y justo es esa incomodidad de decir, él no está cómodo conmigo, entonces no quiero estar aquí. Ajá, por eso sí en cierta parte nos acercamos más a las personas extrovertidas, a las personas con las que nos, o seguras, porque nos dan esa seguridad, como tú dices, Sandy, todos pasamos por eso. Entonces, mire, en este caso se me hace súper importante entender que justo por lo que tú viviste en tu vida hay una herida muy fuerte hacia sobre el valor personal, sobre la confianza, ¿no? Porque sobre esta parte de por qué viví esto. Y ahora este vínculo de apego, ¿no? Te lleva hacia el apego con los demás. Entonces, no pienses que es algo que haces, ajá, porque a veces no es algo que haces en particular, sino acuérdate que el 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Entonces, estoy segura que si tú trabajas, tú sanas este vínculo de apego que tienes desde pequeña, entonces los demás te van a empezar a ver de manera distinta. Y entonces va a ser súper importante en tu vida, súper importante, que no te relaciones con personas que no te valoren, porque sin querer puedes estar reafirmando esta creencia. Sino al revés, busca gente que realmente te valore, te haga sentir querida. Pero hay que sanar esta parte porque podemos estar proyectando algo que la gente está percibiendo y ni siquiera se puede hablar, ni siquiera se puede... Es muy difícil, ¿no? Poner en palabras. Entonces, esta es una recomendación. Y qué importante también, Mariana, poder trabajar esas heridas de abandono y de rechazo que te marcan la vida y que de alguna manera, si no las trabajas, te van creando como muchas inseguridades, ¿no? Aquí también nos dice la última pregunta. Una pregunta. Mi esposo es muy inseguro, con miedo, decidioso. Exactamente. No tiene amigos, un mal carácter, ¿a qué se debe? ¿Qué puedo hacer? Lo veo frustrado y ¿cómo le ayudo? Bueno, esto es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo le ayudas? Yo creo que a veces las mujeres tenemos que soltar un poquito la responsabilidad de ayudar al otro, en el sentido de que yo creo que cuando tú invadas tu casa de optimismo y de posibilidades y de capacidad, entonces en ese momento ya estás haciendo lo que a ti te toca, ¿no? Como pareja. Justo estaba platicando con alguien fin de semana que ella decía, y sí se puede, y sí lo vamos a lograr, y sí, ¿no? Y a él le costaba mucho trabajo darse cuenta cómo ella tenía toda esa fuerza y en vez de contagiarse de esa fuerza, prefería quedarse con su miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues seguramente él tiene procesos que no ha trabajado, como de que no está satisfecho con su vida, con quién es, con todo eso, y por eso está enojado, por él no se vincula con los demás de manera adecuada, no confía en ellos. Entonces, bueno, lo mejor que puede hacer él es buscar ayuda para empezar a romper esto. Y de verdad que también, Ani, qué interesantes son los procesos de los hombres, ¿no? Porque de verdad que los hombres también empiezan, llegan y dicen, necesito esto, necesito estar bien, y me hace estar bien, darme cuenta quién soy y qué puedo hacer. Sí, y en los mismos procesos, nosotros como terapeutas hemos escuchado de ellos, el sentirse muy bien, sentir que alguien los está escuchando sin juzgar. Exactamente. Entonces, es muy importante que busquen ayuda. Exactamente. Ya saben, es asesoría familiar en línea, los teléfonos están en nuestra página del Arte de Ser Padre, y también a través de Valora Radio estamos para ayudarles. Pues nos vamos, esto es todo, pero el próximo lunes a la una de la tarde estén con nosotros en tu programa del Arte de Ser Padre. Muchas gracias y bonito día. Hasta la próxima. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar. Que su gracia aquí está. Valora Radio. Valora Radio. Valora Radio.